Hicimos una reunión de gabinete fundamentalmente orientada en este proceso que se inicia a fortalecer cada una de las acciones de gestión en las cuales está involucrado el gobierno en su conjunto y cada uno de los ministros en particular. Escuchamos un informe muy detallado por parte del ministro de Economía alrededor de lo que significan las negociaciones que estamos llevando con el Fondo Monetario Internacional. El ministro además informó que recientemente el Banco Mundial aprobó un crédito de 900 millones de dólares que van a ser enviados próximamente a la Argentina. Además el ministro informó que está estudiando un alivio en el pago del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores que están alcanzados por ese impuesto en los próximos que lo están viendo los técnicos del Ministerio de Economía junto con los técnicos de la AFIP y que será informado próximamente pero que estamos trabajando claramente en un alivio, se verá cuál es la forma del pago del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores que están alcanzados por ese impuesto. También la palabra del presidente en esto que son el último tramo de la gestión del presidente Alberto Fernández que también instó a todos los ministros a fortalecer todos los aspectos concernientes de la gestión. La realidad es que cuando uno analiza lo que ha sucedido en nuestro país tiene que tratar de analizar la historia completa y la historia completa empieza el 10 de diciembre del 2019. El 20 de diciembre del 2019 no nos entregaron Disneylandia, nos entregaron un país con el 55% de inflación. A mí me parece que con la historia de nuestro país y la historia de generaciones de argentinos, palabras como exterminio, desaparición, deberían ser meditadas antes de haberla utilizado. Exterminar una fuerza política, desaparecer, hacer desaparecer una fuerza política, no me parece que sea en el lenguaje de un político que se aprecia de ser demócrata. Ellos gobernaron 4 años en la Argentina. Pasaron del gobierno de Macri a la oposición a criticar a nuestro gobierno de un día para el otro sin un paso intermedio. El paso intermedio que todavía necesitan los argentinos es que expliquen por qué gobernaron tan mal. Todavía ninguno de ellos explicó por qué gobernaron tan mal en tan poco tiempo. ¿Quién se hace cargo de los 4 años de Macri? Alguien se tiene que hacer cargo, Rodríguez Larretra, Bullrich. No se van a hacer cargo, Milley no se va a hacer cargo, que dice que él con Patricia Bullrich y Macri iría a cualquier lado. Entonces todavía los argentinos están esperando una autocrítica de los 4 años de gestión de Macri. ¿Por qué gobernaron tan mal?